Te has enterado de las viejas aventuras que yo he tenido antes de conocerte Seguramente que alguna de tus amigas te he comentado como era yo Que me gustaban las modochas y las rubias, que me encantaban las petezas y las altas Y que miraba a las mujeres de los otros con mucha admiración Pero mi vida tú no tienes que enojarte porque tan solo fueron cosas del pasado Y eres la única mujer a quien le he dado todo y tu corazón Porque no entiendes que te amo, que te adoro, que te quiero como nunca, nunca nadie te querrá Eres mi vida, mi sonrisa, mi alegría, la dueña de mis sueños y siempre te voy a amar Negrita mía, acércate, dame los besos que tú me das Negrita mía, por favor, no dudes más Te has enterado de las viejas aventuras que yo he tenido antes de conocerte Seguramente que alguna de tus amigas te he comentado como era yo Que me gustaban las modochas y las rubias, que me encantaban las petezas y las altas Y que miraba a las mujeres de los otros con mucha admiración Pero mi vida tú no tienes que enojarte porque tan solo fueron cosas del pasado Eres la única mujer a quien le he dado todo y tu corazón Porque no entiendes que te amo, que te adoro, que te quiero como nunca, nunca nadie te querrá Eres mi vida, mi sonrisa, mi alegría, la dueña de mis sueños y siempre te voy a amar Negrita mía, acércate, dame los besos que tú me das Negrita mía, por favor, no dudes más Negrita mía, por favor, no dudes más